¡Hola Iwis! Voy a encender una luz, así mejor. Vale, os quería contar mi experiencia sobre unos grandes almacenes chinos, mayoristas chinos, no sé cómo llamarlo. Bueno, pues resulta que este domingo he ido a unos grandes almacenes chinos con mis padres y mi hermano, y también fui a la Japan Week de Barcelona, Japan Weekend. Y pues os voy a contar un poco mi experiencia. Primero haré un vídeo sobre los almacenes chinos y otro sobre el salón porque he grabado bastantes de las dos. Bueno, he dicho salón y era Japan Weekend, que no es lo mismo, pero se parece mucho. Pues primero de todo, la dejamos a mi hermana en la Japan Weekend, porque es la que quería ir, la que nos impulsó a ir a todos. Y la dejamos ahí y nos fuimos a ver si había grandes almacenes, porque había una cola que flipas en la Japan Weekend. Bueno, nos abrieron a las 11, llegamos a las 11 en punto más o menos, así que bien. Dejamos a mi hermana y nos piramos a los hombres almacenes. Pusimos en el GPS más o menos para ver si sabíamos llegar. Conseguimos llegar, empezamos a ver un montón de gente asiática, chinos, japoneses, no los sé muy bien, no los diferencio. Que me mola mucho estas razas, no sé si llamarlas razas o etnias. Bueno, pues resulta que empezamos a ver un montón de gente con China, vamos. Y de repente empezamos a ver locales chinos, restaurantes chinos, almacenes chinos, también incluso vimos arquitectura china, como un... No sé, fue muy... Y también colegios que enseñaban chino, no sé, era muy... Parecía otro mundo, o sea, parecía que estuviéramos en China de verdad, fue muy extraño. Pues empezamos a ver almacenes, porque mis padres tienen un puesto en verano y en Semana Santa en la playa y venden cosas así, típicas, juguetes y estas cosas para los niños. Pues... Había demasiadas, demasiados almacenes, había como unos 30 o más. He grabado algunos, no he grabado todos porque me miraban un poco mal al sacar la cámara cada vez que la sacaba. Y resulta que eso, que había un montón de cosas, con estanterías gigantes hasta el techo, que eso se te caía encima y vamos, te aplastaba y adiós. Y después, después de caminar un montón, pero un montón, pero un montón, yo todo el rato, tengo hambre, estoy cansada, quiero comer. Porque solo desayuné un vaso de cola cago, creo. O fue una papilla, no me acuerdo. Pues resulta que al final conseguí que mis padres quisieran parar para comer. Este edificio de aquí es súper americano, con las escaleras estas. En España no suele haber de esto. Y estamos en Barcelona y hay, hay bastiendas. Vimos un sitio que estaba bastante bien, parecía un buffet libre. Entonces, entramos y había como 150 chinos y nosotros los únicos españoles. Y fue muy extraño. Me sentía súper guiri, yo ahí, no sé, y como que nos miraban un poco mal. Porque creo, es que yo creo que no podíamos entrar ahí, pero nos dieron de comer igualmente. Había, o sea, teníamos que pagar 6 euros por una bandejita y entonces te la podías llenar todo lo que quisieras, pero solo una vez. Y no lo sabíamos, ¿vale? Pensábamos que nos podíamos echar todo lo que queríamos. Entonces yo fui, empecé a echarme cosas, pensé, uy, mira, aquí hay un poco de pollo. Me eché, fui a la mesa, empecé a comer y vi que eso no se parecía a nada. A la comida normal que nos ponen en los típicos chinos o restaurantes chinos que hay por España. Era súper raro, o sea. Había, me cogí costillas, pero no eran costillas, era cola de cerdo. Y daba cosita, parecía salchicha, pero de repente había un hueso ahí. Me dio mucha cosa. Yo es que me da mucha cosa comer comida que parezcan animales. Estoy por hacerme vegetariana. Lo he pensado muy detenidamente, pero no sé cuándo hacerlo. Porque en mi casa cocinan para todos igual, no me harán un menú especial para mí y no me dejan cocinar a mí, así que sería un poco follón. Igual cuando me independice me hago vegetariana. Bueno, también había lo que parecía pollo. No era pollo, eran tofu, pero tofu que no sabía nada. Comí un poco y me lo dejé. Y lo otro ni quise probarlo porque me dio mucha cosa lo del cerdo. Después había como... Es que no eran ni setas, no sé qué era. Tenía forma rara. Parecía como raíces de árbol, no estoy segura. Y también había... Es que no sé qué había. Eran como láminas blancas. Que no sé a qué sabía. No había ni postre para pillarte con el menú. Te lo tenías que comprar aparte. Que el postre sí que estaba bueno. Es lo único que me gustó de ahí. Ah, no, también me gustó mucho que te entrara un bol de arroz para comer. Y era el típico, la olla gigante típica del Xinjiang, pero más grande aún. Que es como una arrocera. Entonces cogías el arroz, te lo ponías y tenías un bol de arroz. Y estaba súper bueno, porque estaba como meloso. Y me lo eché hasta arriba y me llené de arroz. Y el arroz sí que estaba bueno, pero lo demás no me veo viviendo en China comiendo de eso. Porque creo que eso es lo que comen los chinos a diario. En vez de comer pijadas, como en el chino arroz, tres delicias, pollo al limón, cerdo agridulce. Yo creo que no, que comen estas cosas. Es más, verdura. Era todo verdura, la carne que había era lo de cerdo y no. Y entonces, los postres estaban, bueno, son los típicos que te encuentras en el salón del manga o en un japonés. Que eran las típicas bolitas estas de arroz. Que dentro llevan como, bueno, que por fuera lleva sésamo y por dentro no me sale lo que llevan. Pero bueno, estaba rico. Eso. Así que... ¡Ah sí! Os cuento lo que pasó. Mira, el restaurante estaba petadísimo. No había casi ni sillas ni mesas. Entonces, nos sentamos en una que conseguimos tener porque se fueron unos. Y ahí, pues empezamos a comer. Mi padre se levantó porque aún no se había servido. Entonces se fue a servir. Cuando volvió es un... ¿Y mi silla? ¿Y nosotros qué? Nos habían robado una silla y no nos habíamos dado ni cuenta. ¿Vale? Entonces pedimos otra silla y conseguimos una. Después, mi hermano se va a echarse otra vez. Porque le echaron bronca porque no se podía repetir. Y no lo sabíamos. Así que... Bueno, cuando volvió no tenía silla. Nos la habían robado otra vez. Y después, cuando mi madre fue un momento al baño, creo que fue, tuvimos la idea de pillar la silla tipo... Voy a imitarlo, pero no sé cómo va a quedar. Tipo que tienes el pie, ¿sabes? Y lo pones así con la pata. Y entonces pues que no tira la silla. Me explico muy mal. Bueno, pues pusimos el pie y una señora... Atentos. Necesito recrear el momento. Imaginar que esto es la silla, ¿vale? Pues vino tan tranquilamente paseando y hizo... Y como estaba agarrada, pues no pudo. Entonces se tiró. Pero fue súper indignante. Porque es un... ¡Señora! ¡Pídame permiso para coger la silla, por favor! Dios, en serio, no son nada educados. Nos robaron... Tres... Bueno, intentaron robarnos tres sillas y consiguieron dos. Preguntar, pedir permiso. No por ser blancos no os hagáis bullying. He dicho blancos, aunque ellos también son blancos. Pero por no tener los ojos achinados no os hagáis bullying. En serio, me sentí un poco discriminada estando ahí. Ah, y también fue curioso porque nos encontramos... A la propietaria del chino que hay en el barrio. O sea, la tienda. Y nos la encontramos ahí. Que estábamos a una hora y media de donde vivo. Y nos la encontramos ahí comiendo. No sé. Debe ser como una típica reunión china. Es que no sé dónde nos metimos. En cualquier momento vendría la mafia china y nos trocearía y nos pondría ahí para comer. Va a ser un poco de miedo, la verdad. Incluso hubo un chino súper borde. Que como íbamos yo y mi hermano pequeño y mi madre. Como que nos trataban mal a nosotros. Y nos dijo, no, no podéis pasar. Porque necesitáis este impreso. Y mi madre lo iba a sacar y dijo, no, no podéis pasar. Porque se ve que necesitas un impreso para comprar al por mayor. Y mis padres lo tienen porque comprar al por mayor. Y fue extraño. Pero estuvo guay. Aguay y un choque cultural. Y estuvo chulo. Os aconsejo ir a barrios chinos y que os roben las sillas. Y me estoy quedando con la espalda hecha polvo por estar así. Porque he bajado el trípode y me da pereza volver a subirlo. Intentaré editar este vídeo un poco diferente. Poniendo voz en off mientras pongo imágenes. No sé cómo va a quedar ni si lo voy a conseguir. Así que desearme suerte. Y un besazo. Y tener cuidado con no pisar una caca de vaca. ¡Gracias! Gracias por ver el video